Bueno, ya estoy aquí de nuevo, por lo visto se nos había congelado la imagen, me parece que ahora estamos otra vez ya emitiendo y estamos otra vez normal, vale, bien, habíamos quedado, se cortó, supuestamente se nos cortó ahí en la bachata, entonces bueno, no os preocupéis que después, si acaso al final, ya veo que ya se vuelve otra vez a conectar la gente, bien, debiera haber un problema con la señal y se nos quedó congelado, creo que vosotros ya podéis verlo, tenemos ahí ya un grupo de personas, a ver ahora, Sonia, ya estamos ahí otra vez, vale, bien, bueno, pues nada, ya sabéis, los viernes hay que se conecta todo el mundo, entre la señal que se nos va, todos los que os conectáis, la gente que está terminando de su trabajo y uno y otro, pues bueno, es lo que tenemos, bien, y otra vez ya más o menos podemos continuar, vale, no obstante, si surge alguna cocina muchas veces lo que hacemos es, paramos, volvemos a reiniciar, eso lo decía, para los equipos vuestros y también los nuestros, también hace este, se nos colapsan, vale, entonces es lo que hicimos, apagamos y volvemos a encender, de acuerdo, y ahora parece que bueno, en principio, vale, bueno, no os preocupéis porque al final, final de la sesión, vamos a repetir esa bachata que hicimos con ese cruzadito, con ese pasillo cruzado, con esas diagonales, que por lo visto donde nos quedamos congelados, vale, bien, bueno, lo bueno es que después cuando lo vean las casas, que reviremos rato, para quedarse así congelado, vale, no pasa nada, vamos a continuar, y ahora vamos a continuar con un poquitín de cumbia, vale, yo seguí hablando porque no va a mirar, los chicos va a mirar cuando se dieron cuenta, que está congelado, os había dicho que la cumbia, vamos a trabajar, vamos a hacer un par de cumbias, vale, y entonces vamos a trabajar que cuando velamos con el pie derecho, como Dios diga, solo con la derecha, este es el que consideramos el paso de la cumbia de las mujeres, vale, que bailan con la derecha, de las mujeres cuando bailamos en pareja, y cuando es más de bailar solo con la izquierda, sería el paso de la cumbia de los hombres, ¿de acuerdo? que es cuando bailan los hombres con su pierna izquierda, vale, nosotros vamos a, ahora, ahora sí, vale, nosotros, profe, por la nota para que se corte, muy bueno, vale, si hay que siempre ahí está, bien, entonces nosotros vamos a siempre bailar en bailoterapia, siempre utilizamos los dos pies para trabajar, ¿de acuerdo? utilizamos el izquierdo, utilizamos la derecha, siempre los dos pies, ¿vale? unas veces, si veréis que a veces nos cuesta más bailar con un pie que con otro, ¿vale? porque es la costumbre, entonces vamos a empezar despacito, haciendo nada, movimientos sencillinos, y a partir de ahí arrancamos, ¿vale? vamos con la música, ¿ya? y es verdad que antes tenía yo, quizás, un poco la música alta, y eso no es, bueno, no tiene nada que ver con la línea, pero bueno, vamos entonces ya, vamos. Bueno, una cumbia normalita, ¿eh? preparados, un, dos, tres, cuatro, un, dos, dos pasinos normales, ¿no es lo grande? uno, dos, cuatro, un, dos, el derecho alante, vuelva al sitio, vuelve al sitio, derecha alante, vuelve al sitio, derecha alante,꿈a al sitio, pasos básicos, aguanto el izquierdo delante paso al sitio el izquierdo delante y al sitio paso básico 1, 2 cruzamos atrás, izquierdo derecho, izquierdo derecho atrás la cadena derecha 1, 2, 3, 4 5, 6 y atrás atrás la cadena izquierda 1, 2, 3, 4 5, 6 y atrás atrás nos vamos de lado, de lado 1, 2 atención, atención fijaros media vuelta a la derecha ahora media vuelta a la derecha ahora 1, 2 media vuelta a la izquierda ahora media vuelta a la izquierda ahora 1, 2 crujamos atrás el izquierdo el derecho izquierdo atención solo con el pie derecho 1, 2 1, 2 y atrás 1, 2 y atrás solo se queda derecho muy bueno, muy bueno 1, 2 y atrás el derecho adelante 1, 2 y atrás estira 1, 2 y derecha atrás derecho adelante estira atrás derecho adelante estira atrás los dos atrás los dos atrás derecha izquierda derecha ahora subo el izquierdo 1, 2 izquierda izquierdo el izquierdo adelante 1, 2 estira 1, 2 izquierda adelante 1, 2 y atrás el izquierdo adelante vamos a este lado 1, 2 atención vamos a dibujar un cuadrado ¿cómo lo hacemos? derecha adelante izquierda atrás derecha adelante izquierda atrás siempre dos pasinos corteo a pie una más derecha adelante izquierda atrás derecha adelante izquierda atrás 1, 2 3, 4, 5, 6 derecha adelante izquierda atrás derecha adelante izquierda atrás 1, 2 cruzado atrás izquierda los dos el izquierdo el derecho izquierdo derecho la cadena derecha 1, 2, 3 4, 5, 6 izquierdo derecho una más cadena izquierda 1, 2, 3 4, 5, 6 y atrás ahora atentos vamos al lado quedado solo usamos un pie solo usamos un pie derecho adelante derecho adelante derecho adelante derecho adelante 1, 2 1, 2 izquierdo cruzado atrás izquierdo derecho izquierda derecha izquierda solo ten el pie derecho solo el pie derecho derecha nos vamos adelante con la derecha 1, 2 estira derecho adelante 1, 2 derecho adelante los dos atrás los dos atrás los dos atrás izquierdo solo con el izquierdo 1, 2 izquierdo izquierdo me voy izquierdo adelante 1, 2 estira el izquierdo adelante estira 1, 2 foto sí señor sí señor bueno 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 bien pues fijaros ya hicimos ahí esa cumbia vale ¿y qué vamos a hacer ahora? Vicente ahora sí que va bien vale ahora sí que parece que vamos bien bueno bien ahora claro la gente ya empieza a salir de trabajar ya tenemos el wifi un poco más libre para nosotros para poder desarrollar vale entonces fijaros hicimos que estábamos bailando con un solo pie primero con el derecho después estuvimos bailando con el izquierdo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter una media vuelta que ya hace tiempo lo hicimos en la otra temporada y vamos a repasarlo ahora y vamos a hacerlo lo importante es el ritmo vale con el pie que estamos bailando entonces no os hago bien si ir para adelante vengo para atrás no importa si yo estoy bailando con el pie derecho ¿de acuerdo? y hago 1, 2 y atrás 1, 2 y atrás cuando yo estoy a media vuelta a la derecha vamos a hacer 1, 2 y el tiro el derecho y voy a volver hacia adelante otra vez con el derecho 1, 2 2 y derecho atrás muy importante no echéis el peso 1, 2 y estiro el derecho pero fijaros que no me he hecho para atrás el peso tiene que quedar adelante porque tengo que volver a salir con ese derecho 1, 2 y derecho atrás 1, 2 derecho que es lo que sería la vuelta que hace la chica cuando bailamos en pareja vuelta a la derecha 1, 2 y estiro el derecho y 1, 2 estiro el derecho bien no me importa si vais hacia adelante y por ejemplo volvéis de espalda no importa yo cuando bailamos suelto lo único que lo suelo hacer es hacia adelante y suelo venir otra vez hacia adelante para ver hacia dónde vamos ¿de acuerdo? Luchi, llegué de merendar ahora a bailar claro, hay que bajar a merienda vale soltores un buenos pasteles bien y lo mismo con la izquierda 1, 2 el izquierdo atrás giro hacia la izquierda media vuelta 1, 2 estiro izquierda y 1, 2 estiro izquierda lo mismo el peso siempre adelante ¿vale? cuando digo estiro izquierdo fijaros yo estiro el pie para atrás pero ¿dónde quedó el peso? aquí como echamos el peso para atrás ya no somos capaces a sacar esa izquierda esto es más fácil ir bailando sobre la marcha 1, 2 estiro izquierda y 1, 2 estiro izquierda hay veces que yo bailaré girar hacia delante y otras veces girar hacia atrás ¿vale? pero eso no tiene importancia simplemente es si giras hacia delante y otro lo importante son los pies ¿vale? que llevemos los pies marcaditos ¿de acuerdo? bien pues vamos con una cumbia vamos con una cumbia muy tranquilina muy guapa muy sencillina y a partir de ahí metemos esos giros para después ya cambiar otra cosita ¿vale? venga vamos con ello y os voy a poner un clásico ¿vale? con lo cual cuando estéis bueno ahora mismo no pero cuando estéis por ahí un día de fiesta acordaros de mí de la cubia ¿eh? que estamos de fiesta ahora mismo no podemos pero fijaros este es un clásico un clásico ¿eh? dos pasillos un dos tres cuatro un dos tres cuatro y un dos tres y cuatro un dos tres y cuatro un dos tres cuatro bien cuando lo miro a los ojos se quedan cruzamos atrás el izquierdo y el derecho el izquierdo y el derecho izquierda y derecha bien ya tenemos el ritmo ahora solo a la derecha un dos yeah media vuelta de la derecha un dos estitué un dos estitué un dos solo pienso con la derecha con la derecha media vuelta un dos estiro un dos estiro un dos derecha derecha media vuelta derecha 1, 2, estirar 1, 2, estirar muy bien la última vez media vuelta derecha 1, 2, estirar y 1, 2, estirar cadena derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6 con los dos atrás muy bien, ya hicimos una parte ahora fijaros solo con el izquierdo 1, 2, izquierdo 1, 2, izquierdo izquierdo giro a la izquierda 1, 2, estirar 1, 2, izquierda 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 giro a la izquierda 1, 2, estirar 1, 2, estirar izquierda preparados media vuelta derecha 1, 2, estirar 1, 2, estirar porque no me falta nada 1, 2, estirar 1, 2, 3, 4, 5, 6 los dos atrás vamos de lado 1, 2, 3, 4 1, 2, estirar derecha el izquierdo al sitio izquierdo al sitio derecha al sitio los dos atrás el izquierdo el derecho el izquierdo el derecho sólo el pie derecho sólo el derecho derecha 1, 2 y derecha, gira a la derecha, 1, 2 y estire, 1, 2 y estire, gira a la derecha, 1, 2 y estire, 1, 2 y estire, nos vamos adelante, 1, 2 y estira, 1, 2 y estire, Derecho adelante, estira, los dos atrás, atrás, vamos de lado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 con cumbia, pero no más, se seca al final tenemos salsa y tengo una salsa de combo de puertorrico guapísima bueno, muy bien dijimos la cumbia, ahora nos vamos a hacer el chachar y en el primer chachar vamos a hacer nada un chachar suadito para marcar la rítmica vamos a hacer el chachar de fiela club que se titula oye como va, de acuerdo pero cantaba por ella, de acuerdo entonces muy marquillito, muy suave esto nos vale para hacer el chachar y pues vamos a hacer unos giros en el chachar que vamos a hacer simple, doble y triple, vale con unos chachachar, que os diré yo porque vamos a necesitar después para unas coreografías vale, entonces Carmen María gracias, nada hombre bueno, no sé si me da estas gracias a mi o a alguien de los que escribió vale, ah, por cierto, se me olvidaba esta semana que enviasteis las fotografías con las esculturas, tal, no muchas hay que enviar más fotos porque salieron poquitas bien, esta semana os invito a que me enviéis me enviéis una fotografía sea en un parque en una plaza o en una fuente vale parque, plaza o fuente de acuerdo esta semana un selfie en un parque una plaza o una fuente y me lo mandáis al 685 484 512 685 484 512 vale y pues hacemos un montaje y así vamos viendo pues que plazas y que fuentes tenemos por ahí vale Inés Inés ¿dónde está Mariola? ¿en Monjirola o en Torremolinos? claro, estoy perdido póngelo ahí en el chat para saludarla vale que otro día me saludo y no me di cuenta de contestarle no había tantos mensajes bueno bien entonces acordaros esta semana acordaros una fotografía fuente plaza o parque ¿vale? de donde estéis de vuestra zona o que os guste porque tengo significado ¿de acuerdo? y me lo enviáis y hacemos un vídeo para montarlo durante esta semana y el viernes lo volvemos a poner al igual que nos pusimos hoy en el paseo queda con las esculturas bueno pues entonces estamos en lo dicho vamos a un chat acordaros no pisamos fuerte sino deslizamos ¿vale? venga vamos al ritmo de chat ponete oye como va que lo tenemos por aquí se va se va y un chachacha chachacha un chachacha 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 del izquierdo avante el derecho detrás chachacha un dos trогодantes dicho chachacha derecho chachacha otro chachacha derecho izquierdo кап Una vuelta, un, dos, cha-cha-cha, atrás, cha-cha-cha, izquierda, cha-cha-cha, esa barrigo, izquierdo, cha-cha-cha, derecho, izquierdo, derecho, urlada, izquierdo, derecho, irretimo, izquierdo, básico, básico, un, dos, cha-cha-cha, cha-cha-cha, Cruza adelante, cruza adelante Chachacha 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 Derecho Chachacha Una vuelta, una vuelta Un, dos, cruzamos y atrás Chachacha, atrás Chachacha, atrás Chachacha Chachacha Básico Un, dos, chachacha El ritmo bueno pa' gozar Pasito de al lado Chachacha Chachacha Punta Derecha Vistando Chachacha Básico, básico Punta Chachacha Punta las puntas Cuatro pasitos pa'l frente Y un venerito de verdad Ese cruzado Un, dos, tres, derecha Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Pásico Punta Chachacha 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 Izquierdo Es el perseguido Paso y tiro Paso y tiro Chachacha Paso y tiro Paso y tiro Chachacha Paso y tiro Paso y tiro Pásico, básico Un, dos Tres y cuatro Un, dos Punta las puntas Pita Pita Pito Tres y cuatro Poma la piel Pisa 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 Un, dos ia Punta la piel Un, dos Punta la piel Punta la piel Básico, básico, chachá, chachá, un, dos, en la manito, adelante, chachá, chachá, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, paso básico, básico, un, dos, chachá, 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 cruzamos adelante, izquierdo, derecho, izquierdo, chachá, chachá, cruzamos a la derecha, sube derecha, 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 chachá, adelante, chachá, chachá, foto, guau, qué ritmo con este chachá, sí, sí, Ana María, seguimos, todo genial, vale, muy bien, muy bien, muy bien, Monse, también Regina, Begoña, que nos contestaba antes, Ayamí, María, ahora estamos en Benalmadena, Benalmadena, que decía Torremolinos, bueno, que nos está viendo desde Benalmadena, para que baile ella también, vale, bueno, hoy decimos este chachá bonito, y ahora fijaros, lo que vamos a hacer, es con otro chachá, vamos a trabajar con unos ejercicios, que es, un chachá simple, un chachá doble, y un chachá triple, y eso nos da tres ejercicios, vale, fijaros, si hacemos un chachá chachá simple, y vamos siempre adelante, hacemos el abanico, izquierdo, chachá, chachá, derecho, chachá, chachá, izquierdo, chachá, chachá, derecho, bien, si hacemos uno doble, siempre que lo que vamos a hacer es salir con el derecho al primer chachá, pero giraremos a la izquierda, fijaros, lo hacemos con la derecha, hacemos chachá, 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 paso y lo giré, chachá, 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 paso y lo giré, muy importante, apóyate y gira, eh, derecho, chachá, 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 apoyo y giré, chachá, 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 apoyo y giré, veis que siempre salimos con la derecha, si nos tocan tres chachás, avanzamos y volvemos, Alba dice que no puede bailar que está en el bus, bueno mujer, para cuando llegues en casa, vale, y así vas escuchándonos porque así te entiendes en autobús, que si no, ahora no ves que la gente ya no habla contigo en el autobús, porque no se puede poder estar, pero tú tranquila que eso, y fijaros, ahora haces tres chachá, 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 paso básico, chachá, 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 y para adelante, chachá, 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 voy para atrás, chachá, 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 y vuelvo para adelante, ¿vale? con lo cual, un solo chachá podemos hacerlo, el abanico, o el perseguido, con dos chachás, doble chachás, giramos izquierda, ¿vale? Y con tres chachás nos mantenemos en la línea, ¿de acuerdo? y solo hacemos cambio de peso adelante y atrás, ¿sí? bien, pues vamos a meter ahora otro cha-cha y con ese vamos a hacer todo el conjunto acordaros que puse de golpe el paso de la sacada, la sacada acordaros que siempre pisamos, adelante y de lado cha-cha-cha adelante y de lado, cha-cha-cha adelante y de lado, cha-cha-cha y adelante y de lado, cha-cha-cha ¿vale? es importante que ese primer paso siempre lo deis adelante ¿vale? para después poder abrir y el cha-cha entra por detrás bueno, pues nos vamos con otro cha-cha a ver, fijaros ahora como lo hacemos bien y tenemos uno que hubo un cha-cha de Coldplay es una canción que da muy buen rollito ¿eh? da muy buen rollito ya veréis dejamos ese piano que entre con izquierdo y un top cha-cha-cha tres, cuatro, cha-cha-cha y un top cha-cha-cha cha-cha-cha y un top ahí estamos bailando en el uno, ¿eh? y un top cha-cha-cha cha-cha-cha un, dos cruz adelante izquierdo cha-cha-cha derecho cha-cha-cha izquierdo cha-cha-cha derecho cha-cha-cha izquierdo cha-cha-cha derecho cha-cha-cha izquierdo cha-cha-cha una vuelta un, dos cruzamos atrás cha-cha-cha atrás cha-cha-cha Atrás, cha-cha-cha, básico, adelante, izquierdo, cha-cha-cha, cha-cha-cha, un, dos, ese, ahora mismo, adelante, cha-cha-cha, adelante y vuelve, izquierdo, cha-cha-cha, derecho y gira, izquierdo, cha-cha-cha, gira, izquierdo, básico, básico, un, dos, cha-cha-cha, cha-cha-cha, un, dos, un pasito de lado, abre, cha-cha-cha, mucha cadera aquí, un, dos, mucha cadera, cha-cha-cha, 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 básico, izquierdo, cha-cha-cha, derecha, cha-cha-cha, atentos, ya atentos, porque nos vamos, todo el chacé, cha-cha-cha, cha-cha-cha, paso y giro, cha-cha-cha, cha-cha-cha, paso y giro, cha-cha-cha, paso y giro, cha-cha-cha, una más, cha-cha-cha, cha-cha-cha, paso y giro, cha-cha-cha, cha-cha, básico, un, dos, tres, punteras, punteras, pico, Es el cruzado, cruzado 1, 2, 3, derecha Izquierda 1, 2, derecha Izquierda 1, 2, derecha Básico 1, 2, 3, 4 Cha, cha, cha El perseguido Medio a la derecha Cha, 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 medio a la izquierda Medio a la derecha Medio a la izquierda Medio a la derecha Paso básico, punteras Pica, pica Pico Pico La sacada 1, 2, cha, cha, cha 1, 2, cha, cha Piso de lado, cha, cha, cha Piso de lado Piso de lado Piso de lado 1, 2, cha, cha, cha 1, 2, cha, cha, cha 1, 2, cha, cha 1, 2, básico 1, 2, cha, cha Cha, cha, cha 1, 2, 3, 4 Cha, cha Atentas 3 teachas Cha, 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 cha Cha, cha, cha Atrás 1, 2, 3 Adelante 1, 2, 3 Atrás 1, 2, 3 1, 2, 3 Alante Cha, 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 cha Atrás Cha, 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 cha Cruz adelante Izquierdo Cha, 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 cha 1, 2, 1, 2 Una vuelta 1, 2, cruzo atrás Estiro a la derecha Cha, cha, cha Estiro a la izquierda Cha, cha, cha Un, cha, cha, cha Básico Cha, cha, cha Inquierdo Cha, cha, cha Perseguida, pasos, giro Paso y giro Cha, cha Apoyo y giro Media a la derecha Media a la izquierda Cha, cha Paso y giro Paso y giro Paso y giro 1, 2, 3 chachas, 1, 2, 3, paso, wow, muy bien, muy bien ese chachá, un aplauso para vosotros, Mariché, ¿estás ahí? Buenas tardes, buenas tardes, que llevo a Merche, vale, bueno, pues hicimos el chachá, súper bonito, súper divertido, hicimos esas dos versiones, porque después vamos a utilizar ahí unos pasos, bueno, tenéis que pegaros, eh, fijaros yo ahí, que estoy dando caña, como el contigo también, bueno, nos viene muy bien esto, eh, pues no estaba ahí tanto tiempo sentados en los sofás, viendo televisión, veis la televisión pero bailáis conmigo, vale, mucho mejor, más sano, vale, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a recordar dos secuencias, dos colografías que estuvimos haciendo estos días, una es la bebida de Rico, de Camilo, aprovechamos que esta semana estuvo promocionando ahí la televisión, y hoy vamos a hacer el monquilás, que hicimos la semana pasada, después ya nos vamos con un poquitín de salsa, y si nos da tiempo un merenguito, ah, ya al final de todo, tenemos que hacer esa bachata que nos quedó pendiente, eh, que después cuando se nos coge la imagen al principio, y yo no quiero dejar nada pendiente, hay que todo lo que empezamos lo vamos a terminar, vale, bueno, entonces, vamos a recordar esta secuencia que hacíamos con la vida de Rico de Camilo, ¿de acuerdo? Que ahora lo hacemos aquí, pero en cuanto empiece a venir el buen tiempo y podamos, ya salimos para las plazas y ya lo bailamos ahí a de hueco, lo mismo que durante este verano estemos bailando a la ejercio lema, ¿vale? Bien, entonces os recuerdo, fijaros, hacemos un doble paso, con derecho hacemos 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y otra vez adelante, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Bueno, acordaros, salsa empezando con la derecha adelante, es una salsa invertida, porque nos coincide ese pie, ¿vale? Sabemos que la salsa se empieza con la izquierda, pero en esta colaboración la vamos a bailar con el derecho adelante. Y hacemos tres pasinos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, va 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, van 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, van 3. Y ahora marcamos un perseguido, cha, 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 paso y lo gire, cha, 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 paso y lo gire. Bien, Carmen Suárez, buenas tardes. Y ahora con el pie derecho, cruzo y abro, cruzo y abro cadera, cruzo y abro cadera, cruzo y abro cadera, cruzo y abro cadera. Muy importante, siempre vamos a avanzar, no os quedéis en el sitio. Si yo hago cruzo y junto, toda silencia que generé cuando abrí, se pierde ahí. Entonces siempre abro y voy a cruzar para aprovechar este movimiento, cruzar y al cruzar avanzamos. ¿Vale? Lo hacemos una vez todos, con la derecha, cruzo y abro uno, cruzo, abro dos, cruzo, abro tres, cruzo y la salsa. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, otros tres pasinos y 1, 2, 3 y otro perseguido, pam, peta, cha, 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 paso y lo gire, cha, 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 paso y lo gire y comenzamos de nuevo. ¿Vale? Lo hacemos una vez todo y en la música. 1 y 2, 3 y 4, 1 y 2, 3 y otra vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Paso de salsa con derecho, junte, izquierdo, junte, derecho, junte, izquierdo, uno más, derecho, junte, un perseguido, cha, 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 paso y lo gire, cha, 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 cruzo a la derecha, cruzo y abro, cruzo y abro, cruzo, abro, cruzo y la salsa. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, uno más y 1, 2, 3, otro perseguido, cha, 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 paso y lo gire, cha, 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 paso y lo gire y comenzamos de nuevo con la derecha. Secuencia fácil, ¿eh? Si me pierdo, me seguís. Venga, vamos con la música. Esta canción nos da muy buen rollito, ¿vale? Entonces hay que aprovecharla con Camilo. Y además siempre la hacemos en el mismo frente, con lo cual casi no nos vamos a perder, no vamos a tener problemas. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discoteca, un diamante, entonces puede ser para ti sin significante. Preparados que nos vamos, derechos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, otra vez delante. Que la casa no alcance para el aire, te pongo abanico. La derecha, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, paso de salsa, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, un pen seguido, cha cha cha, paso y lo gire, cha cha cha, y comenzamos, un, dos, tres, cuatro, y uno, dos, otra vez adelante, y otra vez atrás, paso de salsa, un, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, una más, ese percibido, cha cha cha, paso y lo gire, cha cha cha, cruzo la derecha, cruzo cadera, cruzo, paso de salsa, un, dos, tres, el derecho, otra más, ese percibido, cha cha cha, paso y lo gire, cha cha cha, del principio, Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, para adelante, para atrás, paso de salsa, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, el perseguido, cha, 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 paso y lo gire, cha, 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 cruza la derecha, cruza la cadera, cruza la cadera, cruza la cadera. Un, dos, tres, picote y siete, un, dos, tres, derecha, el perseguido, cha, 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 paso y lo gire, cha, 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 y empezamos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro y un, dos, atrás, paso de salsa a la derecha, un, dos, tres, un, dos, tres, y uno, dos, tres, una más, el perseguido, cha, 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 pasillo, gire, cha, 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 cruza la derecha, cruza la cadera, cruza la cadera, cruza la cadera, cruza la cadera, cruza, pa. sí señor sí señor bueno, muy bien, hombre, tenemos ahí a Noemí que llegó, que llegó un poco tarde pero bueno, llegó, vale, muy bien bueno pues, nada vamos a continuar, ya hicimos esta vida de rico de Camilo, vale y qué vamos a hacer ahora pues muy fácil, vamos a marcar ese monkey dance, dance monkey como lo queréis decir, vale que viene a ser más o menos la traducción del baile del mono o del morning, del young blake bueno, perdonad por el inglés y entonces lo que vamos a hacer es simplemente marcar la secuencia el otro día la hicimos despacio, hoy le vamos a dar un poco más de velocidad ¿de acuerdo? a esa secuencia porque es sencillita, y aparte de lo que hicimos, ya lo tenemos ahí con coreografiado, vale entonces fijaros, nosotros vamos a coger y empezamos con el pie derecho pegamos con el derecho hacia adelante, hacemos derecho, izquierdo un paso a la derecha y un paso a la izquierda repetimos, derecho izquierdo un paso a la derecha y un paso a la izquierda hasta ahí sin problema ahora hacemos un paso de cha cha completo pero de lado un, dos cha 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 y un, dos cha 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 muy importante ese dos flexionar uno y dos cha 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 y tres cuatro cha 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 vale, bien y ahora hacemos el doble cha cha como giro hacia la izquierda empezamos con derecho cha 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 paso y lo giré paso y lo giré cha 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 paso y lo giré ¿vale? repetimos con derecha cha 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 paso y lo giré cha 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 paso y lo giré y nos queda como el último detalle Las caderas de la cumpia de fin de semana Cuatro toques de cadera con la derecha Un, dos, tres, cuatro Y con esa misma derecha estoy listo ya para empezar de nuevo Adelante y adelante, a un lado, al otro De lado, un, dos, cha, cha, cha Y tres, cuatro, cha, cha, pa'lante Cha, 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 cha Paso y lo gire Cha, 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 cha Paso, gire y caderas Un, dos, tres, cuatro Y entro de nuevo con ese derecho ¿Vale? Siempre, cuidado que son cuatro toques de cadera Aunque yo digo cadera, solo va con la derecha ¿Vale? Bien, pues vamos a ponerle música Hoy le damos un poquito más de velocidad Para que tenga un poco más de vida, ¿eh? Y a ver qué tal nos sale Venga, seguro que bien Confiar, confiar en vosotros mismos Canción que está sonando ahora la radio Uf, ahí al tope, ¿eh? Por eso lo aprovechamos Ahí vamos a darle un poco de marcha, de velocidad Preparados con esa derecha Derecha Pisa, pisa, pisa Abre De lado Un, dos, cha, cha, cha Un, dos, cha, cha, cha Cha, 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 cha Paso y gire Cha, 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 cha Paso, cadera Un, dos, tres, cuatro Derecha Izquierda Abre Abre Un, dos, cha, 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 cha Un, dos, cha, cha Pa'lante Cha, 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 cha Paso y gire Cha, 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 cha La cadera Un, dos, tres, cuatro Derecha Un, dos, cha, 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 cha Un, dos, cha, cha, cha Un, dos, cha, cha Pa'lante Cha, 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 cha Giro Cha, cha, cha Apoya, gira Y cadera Un, dos, tres Paso, derecha Izquierdo Abre Abre Un, dos, cha, cha, cha Un, dos, vamos adelante Cha, 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 cha Cha, cha, cha Apoya, gira Cha, cha, cha La cadera Un, dos, tres, cuatro Derecho Izquierdo Abre De lado Cha, cha, cha Un, dos, vamos adelante Cha, cha, cha Paso y gire Cha, cha, cha Las caderas Un, dos, tres, cuatro Pisa Pisa Abre De lado Un, dos, cha, cha Un, dos, para adelante Cha, cha, cha Cha, cha Paso y gire Cha, cha, cha La cadera Un, dos, tres, cuatro Para adelante De lado Un, dos, cha, cha Un, dos, para adelante Paso y gire Un, dos, tres, cuatro Pisa 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 De lado Un, dos, cha, cha Un, dos, para adelante Cha, cha, cha Cha, cha, cha Paso y gire Cha, cha, cha Giro Cadera Un, dos, tres, cuatro Pisa 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 Abre De lado Cha, cha, cha Un, dos, para adelante Cha, cha, cha Cha, cha Paso y gire Cha, cha, cha Giro Cadera Un, dos, tres, cuatro Pisa Un, dos, tres, cuatro Pisa Adante De lado De lado Un, dos, cha, cha Cha, cha Un, dos, para adelante Cha, cha, cha Cha, cha Pisa Pisa Cha, cha, cha Giro Cadera Un, dos, tres, cuatro Dos, cuatro Wow, sí, señor Bueno, esta sí que hoy tenía un poquito más de marcha La semana viene, la tenemos que hacer más rápido todavía Para, sí, para darle movimiento y fuerza, ¿vale? Bien Pues fijaros, ahora vamos a bailar Eh, hicimos esto Ahora vamos a bailar un poquito de salsa Y vamos a bailar una salsa de combo de Puerto Rico Súper chula Que me pasó mi amigo Silvo Me dijo y tal Sí, un saludo para ellos, para Silvo Paima Y vamos a hacerla ahí con mucho ritmo Vale, y para toda la gente que le gusta la salsa Que sé yo Que hay mucha gente A vernos a Mari Hoy espero que la hayamos hecho Con un poco más de ritmo Ahí ya viste que le metí un puntín más de velocidad Que me había pedido ella Salud a mi palucas Que si le damos un poquitín más de marcha Pues ya viste Que le metimos ahí Eso es Muy bien Bueno, pues vamos a bailar esa salsita Súper rítmica, ¿vale? Y vamos a aprovechar Dicéis Que al principio hicimos un arrastre en la salsa En la bachata Bien, pues hoy Lo vamos a hacer también en la salsa Pero fijaros Cuando estamos bailando Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Piso con izquierdo Piso y abro Golpe, piso y desdito 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 Puntera, piso y desdito Y siempre con los pies juntos Repite el ejercicio Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Piso a la izquierdo Golpe, piso y desdito 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 Y básico Izquierdo adelante Y derecho atrás Vale Y vamos a recordar también Cuatro ejercicios Amada, eres el mejor ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Yo soy un normalista Fíjate Un bailarín autónomo Que, de los que andan por ahí bailando Fíjate, sí ¿Cómo eres el mejor? Sí Todavía esta semana Voy a hacer una analítica Y fíjate cómo estamos Que estamos Probes, probes Que no tengo ni triglicerios Ni colesterol Ni ácido úrico Nada Porque no tengo nada Vale Tenía poco sangre Fue lo que aprovechamos para mirar Bueno, estáis fijados Vamos a marcar un paso Que llamamos los cruzados ¿Vale? En la salta Que es cuando estamos bailando Un, dos, tres Cruzados Uno, dos, piso Cinco, seis, piso Un, dos, tres Cinco, seis, siete Y paso con izquierdo ¿Vale? Vamos a ir avanzando Importante avanzar Cuidado que aquí no abrimos Cruzo, abro, piso Cruzo, abro y piso Cruzo, abro y piso Cruzo, abro y piso Y vas igualante Otra vez ¿Vale? Y siempre vamos avanzando Cuidado No crucéis mucho El ballista a tropezar ¿Vale? Bueno, pues vamos con Rigo Con salsita Vamos a ir con esta canción A toda la gente Que le gusta la salsa Que hay muchísima gente De Asturias Bueno, de un montón de sitios Y de todo el mundo ¿Vale? Pues vamos a aprovechar Esta salsita Del gran combo Que a ellos les va a gustar ¿Vale? Venga A por ella No le damos ahí Mucha velocidad Para que no No tengamos que Correr el exceso Y sobre todo Que la disfrutemos Y... 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 ¡Vámonos de lado! 1, 2, 3 ¡Vámonos de lado! 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 izquierdo, derecho, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, básico, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y nos vamos adelante, izquierdo, derecho, izquierdo, es izquierdo, derecho, izquierdo, una vuelta, cruza atrás, 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 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, cadena derecha, 1, 2, 3, 4, 5, atrás, atrás, 1, 2, 3, cadena izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, atrás, más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, cruzado, 1, 2, 3, 5, 6, 100, 1, 2, 3, 5, 6, 100, 1, 2, 3, fijaos, como el perseguido pero sin el cha-cha, preparados que nos vamos, perseguido, 1, 2, 3, 5, 6, 100, media derecha, media de izquierda, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, básico, 1, 2, 3, un pasito de lado, abre, abre, 1, 2, 3, atentos, atentos a ver el arrastre, 1, 2, 3, pisa a la izquierda, basta, pisa a la derecha, el derecho, izquierdo, derecho, izquierda, derecha, izquierdo, derecho, fuerte y pisa, fuerte y pisa, con pieza, básico, 1, 2, 3, 1, 2, 3, atentos, cruzados, cruzados, 1, 2, 3, vigo, 7, 1, 2, 3, piso y piso y piso��, 1, 2, 3, piso básico, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso y piso atentos, giramos para la izquierda, 1, 2, 3, 5, 6, 7, adelante, los dos de lado, estiramos, estiramos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, vuelta, 1, 2, 3, derecha arriba, wow, sí señor, sí señor, ritmo, ritmo, con esa salsita súper guapa, vale, ahí con mucho ritmo, bueno, ya visteis, lleva un poquitín, quedamos suave, pero aquí vamos a darle un poco más de ritmo, vale, bueno, bueno, bien, ahí tenemos un montón de ejercicios, hoy vamos a hacer, también vamos a aprovechar a la meter otra salsita para trabajar en las cocinas, ¿qué es? Visteis que hicimos el arrastre, va un poquitín rápido, vale, yo lo entiendo, pero tenemos que intentarlo por lo menos, cuando pisamos, acordaros, piso con izquierda, piso y abro, golpe, piso y abro, bueno, vamos a trabajar también, ahora con otra salsa, el poder hacer un sushi club y un sushi club por afuera, fijaos, el sushi club es cuando cruzamos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, cuando nos dicen por afuera, estiro la pierna, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y este paso es como la matanada, la hacemos en la bachata, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, vamos a salir adelante, vale, si alguien se marea, aquí como tenemos para todos, hola, hola, casi no llego, si hagas de sobra, Ana, no te preocupes, Ana Jesús, si es en soles, también, entonces, muchas veces, a lo mejor, no puedo girar porque me mare, vale, entonces, cuando estamos haciendo el paso este, el paso del sushi club por afuera, que veis, que es una matanaraña, que veis que no puedes girar, y 5, 6, 7, 1, 2, 3, hacemos los mismos tiempos, ¿qué más me da? Hacerlo al aire, que en un momento dado, si podemos girar, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, ¿vale? 3, sushi club, 1, 2, 3, 5, 6, 7, sobre las punteras, ¿vale? Ahora, el tiro derecha, la matanaraña, y 5, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, y 1, 2, gíralo, y 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿vale? Y marcamos ahí, dos pasiones en la salsa, súper guapos y súper marcaditos, entonces, tenemos, el arrastre, paso lateral, acordaros, los cruzados, ahora vamos a hacer sushi club, sushi club, o la afuera, ¿de acuerdo? Que es el par de buret, o la matanaraña, como lo queráis hacer, pero sin peso, ¿vale? Lo hacemos al aire, estirando pie, venga, pues vamos con otra salsita, pero fue el tiempo súper rápido hoy, vamos a coger un clasito de la salsa, ¿vale? Ven, hace Óscar de León, con... ¡Qué bueno vaya usted! Y, 1, 2, 3, y 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Un, dos, tres, de lado, de lado Un, dos, tres, básico, adelante Un, dos, tres, el abanico, el abanico, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecha, izquierda Una buena vuelta, atrás, adelante Chuchiquiu, punto, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, bola, fuera Y cinco, seis, puntantes, estén las piernas, derecho, izquierdo, derecho, izquierda Y la dos, un, dos, tres, un, dos, tres, atención, atención Un pasito de lado, izquierdo, derecho, izquierdo Un, dos, tres, piso el izquierdo, piso el resto, derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo, el derecho, piso, piso Un, dos, tres, básico, un, dos, tres Chuchiquiu Un, dos, tres Un, dos, tres Por afuera, a la derecha Chicheta Un, dos, tres, derecha Derecha Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Adentro, espíralo ¿Qué? Un, dos, tres Cruzados, cruzados Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, básico Un, dos, tres 1, 2, 3 Cruzados 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Paso 1, 2, 3 De lado de lado Más y por antes Perseguido De la derecha De la izquierda 1, 2, 3 1, 2, 3 Una vuelta entera Atrás 1, 2, 3 Vuelta Si señor Bueno, bueno, bueno Que ritmo Vale, vale Bien, fijaros Ahí que esa cita rica Que estuvimos ahí bailando Eh Pendiente Visteis que empezamos Con una bachata Y se nos cortó ahí Ante la señal A mitad justo Del baile Bueno, pues Lo que vamos a hacer ahora Es recordarla, ¿vale? Y vamos a aprovechar A recordar los ejercicios Que teníamos ahí Que eran tres ejercicios Fijaros Ahí que se me olvidaba Un saludo a Estela Que el otro día Nos saludó Y no me acordé De escribirla, ¿vale? Bien Os recuerdo Por si antes Alguien no estaba ahí Conectado Acordaros La sesión de hoy Os queda ahí grabada En el Centro Social y Virtual Podéis verla Durante la semana Recomendarla a los amigos ¿Vale? A los compañeros Lo que ha Pilar, hombre Pilar Que está para ahí Para abajo Para Huelva Eh Y María Ah, Laura Hola papá Hola cariño Ven, aprovecha A bailar esta, ¿eh? Ah, no Que ya tienes tiempo Bien Pues María No bailas Entonces Vamos a aprovechar Y acordaros Que esta sesión Que la grabada La podéis utilizar Recomendarla a los amigos Porque cuanta más gente seamos Mejor, ¿vale? Cuanta más reproducciones Pues mejor Más promoción Para esta actividad de bailoteatro Más promoción Para los sectores sociales Más promoción Para nuestro ayuntamiento de hoy ¿Vale? Que lo vean Que estamos haciendo Un montón de actividades Y estamos ahí activos ¿Vale? Que no estamos parados En el ayuntamiento Está muy activo Sobre todo En los sectores sociales Y muchas actividades También deportivas De todo, ¿vale? Bien Ahí tenéis todas las actividades Que encima Lo más importante Que son gratis Para que las aprovechéis Y las disfrutéis ¿Vale? Bien Entonces Ahora vamos a aprovechar Esa marchata que teníamos ahí Que se nos había cortado Y recordamos Fijaros Estamos bailando Un, dos, tres Hacíamos que hacíamos Un agastre Pico, piso y arrastro Golpe, piso, arrastro Pero ahora va más lento Porque va en marchata Desde aquí Hacíamos el golpe Y con el izquierdo Entrábamos en un pasillo ocultado Cruzo, abre, cruzo Atrás Dos, tres Cruzo, abre, cruzo Separo Izquierda Diagonales Separo Un, dos, tres Separé Un, dos, tres Separé Un, dos, tres Separé Un, dos, tres Desgolpe Vuelta a la izquierda Palmada Y paso lateral ¿Vale? Entraría el ejercicio Que habíamos marcado dentro de la bachata ¿De acuerdo? El arrastre Pasillo cruzado Las diagonales Acordaos que venimos a hacer salsa En el que hacemos el paso Cruzamos directamente Y nos vamos Aquí tenéis que primero separar Un, dos, tres Y separo ¿Vale? Bien Utilizaremos una bachata Que no vaya muy 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 apurada Pero ¿Eh? Mira El ítem barco Cubío Que altamente recomendable Pues ya sabéis Lo recomendáis a todo el mundo Que cuanto más gente Mejor ¿Vale? Porque lo aprovechemos todos Y a ver si aquí vamos el país A que vaya un poquitín ¿Eh? Bien Pues vamos con esta bachata ¿Qué la teníamos antes ahí? Pues preparados Que ahí va Antes se nos quedó congelado A ver si ahora ya Se nos va bien Ay, ay ¿Qué la teníamos antes? ¿No quieres pedirle a las situaciones? Un, dos, tres De golpe Cinco, seis, siete De golpe Un, dos, tres De golpe Cinco, seis De izquierda Un, dos, tres Pisa y arrastra Piso, arrastra El golpe Piso, arrastra El golpe Piso, arrastra El golpe Cinco, seis Siete y ocho Un, dos, tres Pasillo cruzado Izquierdo Un, dos, tres Atrás Dos, tres Adelante Derecho, atrás Un, dos, tres Adelante Atrás Cruza por delante Un, dos, tres La diagonal Separo Un, dos, tres Separa Un, dos Separa Un, dos Separa Golpe y vuelta Un, dos, tres Mamada Cinco, seis, siete Y un, dos, tres Y un, dos, tres Básico 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 Un, tres Cinco, seis Siete Izquierda Es cruzado Abre Cruza y golpe Abre Cruza y golpe Abre Cruza y golpe Abre Preparado Sacada Separo Un, dos, tres Separo atrás Separo y adelante Separo y atrás Separo y adelante Separo y atrás Atención, atención Cuatro sacadas Uno Dos Tres Cuatro Piso y atrás Cinco, seis Siete Y un, dos, tres Vámonos de lado Piso y arrastra Piso, arrastro Golpe Golpe Piso, arrastro Golpe Piso y arrastro Pasillo Cruzado Izquierda Un, dos, tres Atrás Dos, tres Adelante Dos, tres Atrás Dos, tres Adelante Dos, tres Cinco, seis Siete Un, dos, tres Separo y adelante Diagonales Un, dos, tres Separa Un, dos Separa Un, dos Separo Golpe Y un, dos Tres Para nada Izquierda Derecha Básico Un, dos, tres Cinco, seis Siete Izquierdo La ceta La ceta Abre punta Y súbelo Abre punta Y baja Abre punta Y sube Básico Básico Un, dos Tres De lado Un, dos Tres Cinco, seis Siete Y doce Un, dos Piso y arrastro Piso y arrastro Piso y arrastro Punto Piso y arrastro Pasillo Frujado Y un, dos Tres Atrás Dos, tres Adelante Dos, tres Adelante Adelante Dos, tres Separa Las diagonales Un, dos Tres Separo Un, dos Separo Un, dos Separo Volta y vuelta Un, dos Tres Cinco, seis Siete Un, dos Tres Bloquea Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno pues ya visteis Esta machata que antes Se nos quedó congelada Ahí La rematamos ahora ¿De acuerdo? Bien Se nos olvidó Bueno se nos olvidó no No nos dio tiempo Y fuimos ahí haciendo Fuimos ese penío parón Que yo quería haber hecho Una secuencia con tango Bueno no nos dio tiempo Pero si os voy a dejar Los deberes para esta semana Que pensabais que se iba a celebrar No Deberes para esta semana Porque la semana que viene Vamos a bailar El tango de la cumparsita ¿De acuerdo? Por esta Terapéutica sesión De bailoterapia Bueno yo encantado Yo encantado Omar Fijaros Vamos a hacer Quiero que me practiquéis Con el pie derecho Piso Y uno Piso Dos Piso Tres Y damos una media vuelta A la derecha Y muy importante El pie derecho Lo levantamos por delante Y repetimos otra vez Piso con la derecha Y abro con la izquierda Piso con la izquierda Y abro Piso con la derecha Y abro Y otra vez Media vuelta a la derecha Y levantáis El derecho ¿Vale? Son tres pisas Y aperturas Por derecho Piso Abro Piso Abro Piso Abro Media vuelta a la derecha Y levanto el derecho Con lo cual el peso Lo tenemos sobre la izquierda Y lo mismo con la derecha Piso Y abro Piso Abro Piso Giro a la derecha Y levanto el derecho Por delante ¿Vale? Bien Os queda ahí El video grabado Porque la semana que viene Vamos a utilizar Esta secuencia ¿Vale? Más otras cosillas Que vamos a hacer Os recuerdo Que esta semana Tenéis que enviar fotos Al 685-484-512 Una foto Un selfie vuestro En el que vais a estar En el que podéis estar En una plaza En una fuente En un parque ¿Vale? Porque a esos tres sitios Los diáis Al 685-484-512 ¿Vale? No las diáis Montamos un video Y así de paso Vamos conociendo Diferentes plazas Diferentes sitios ¿Vale? Que nada Que os invito Que la semana que viene Viernes 29 Pues vamos a estar aquí Viernes a las siete y media Esperemos que ya El próximo día Sabéis que a veces De vez en cuando Como hay tanta gente Pues a veces Se nos satura La línea Y bueno Es el momento De que todos Cierran los negocios Y tal Y a veces Por cerrar el día Pues se puede Cortar un poco La señal Pero ya veis Que si se nos corta Rápidamente reiniciamos Y volvemos otra vez A la carga ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado Que paséis un buen rato Y que la semana que viene Pues vendré Con otras cosas diferentes Intentaré Hacer otra Conego hacia arriba O una sorpresa Que tengo ahí Cosinas por ahí Pendientes ¿Vale? También acordaros Podéis poner ahí Vuestras peticiones Y intento Pues más o menos Y ponemos Prepararlas Y hacerlas ¿Vale? Porque claro Tenemos tanta materia Tanto material Tanta música Tanto baile Bueno Pero lo importante Como dijimos La costura Lo importante Ya sabéis Que lo más Comido Lo que dijimos De la costura En la vida Lo importante Es coser ¿No? Pues para nosotros En la vida Lo importante Es bailar Así que ya sabéis Buena onda Buen ritmo Y sobre todo Buen ánimo Y la semana que viene Estoy aquí con vosotros Para volver a ver ¿Vale? Un saludo Y hasta el viernes que viene